La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que los dos incendios forestales en el Parque Nacional El Veladero, aquí en el puerto de Acapulco, esta mañana, se encuentran controlados al 95% y se prevé que ese día puedan quedar sufocados en su totalidad. El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Rollo Matus, indicó que por séptimo día consecutivo se han reanudado las labores de control y liquidación de fuego con la participación de más de 300 brigadistas de los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Marina, que hasta el día de hoy ha realizado 101 descargas de agua. Déjame comentarte que efectivamente, después de ya varios días de intentar tratar de sofocar estos incendios, pues tenemos todavía la esperanza de que el día de hoy se pudiese liquidar. Sin embargo, es importante también reconocer que los vientos fuertes son prácticamente ráfagas allá arriba en la zona, digamos, más alta de estos cerros, donde se dan ráfagas mucho, muy importantes, que avivan el fuego. Por los incendios se han afectado 110 hectáreas en Los Dragos y en Carabalí y han participado hasta hoy cerca de 300 brigadistas de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con los trabajos de coordinación por el puesto de mando, se prevé que en las próximas horas puedan quedar sufocados al 100% ambos siniestros. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.